Bueno familia, aquí estamos con dos cracks, el camisa 7 y el camisa 10. Y Petrillo aquí, que ha llegado de la Semana Santa hoy, y hemos hecho un reto del penaltis ciego, ¿no? Espero que os guste mucho, he ganado yo. Se la paga, ¿eso? Ahora veremos el campeón. Yo no miro, pero espérate, tío. ¡Vol! Dale, dale otra. Pero ponte restos. Ahí. ¿Vol? Dame, me enfrio. No me engañes, tío. Hay que ser la del gitano, tío. ¡Gol! Espera, espera. ¿Cuánto? No, que está la arena aquí, que tengo el pie ya acomodado, tío. ¿Has movido el muñeco o no? No. Ha hecho fullerier, me ha movido el balón en la última. No, que no. Ahora te va a enterar. Me hagan fullerier, me enfado, ¿eh? Dale, dale, dale. ¡Ahí, dale, dale! ¡Ahí! Como me la hagáis... Va, eh, cuando... Quitaros de aquí, venga. ¡Ah! ¡Mi muñeco! ¡Mi muñeco! La ha parado, tío. ¿Qué es? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, tiro! ¿Qué ojo no voy a ver? ¿Cómo es tú? ¿Qué quieres, sacármelo ojo o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No lo digáis, eh! No creo que le haya dado el palo, tío. Última. Yo he metido tres, eh. Tío, una, ¿no? ¡Ah, tío! Aquí ponga palo, ponga palo bien. Como me la hagáis, vais a flipar. Es que no me fío, tío. ¡Ya! ¡Ajá! ¡Qué hijo de... Puedo, no? Ponte, ponte. Para, te pongo en el penalti. Para. Estás escuchando. ¿Te has escuchado? Ahí. Díos. ¿Dónde está? No metes ni una, no metes ni una Tío, pero aquí está la portería, imposible Uy, es el último, eh Dale Tío, pero yo he tirado bien, ¿no? Hemos visto quién ha sido el peor, que ha sido Petriño Segundo lugar, Rubén Pardo El campeón, como siempre, sigue siendo el número 10 Quiero decirlo, ¿qué? Te quiero más videos como este y suscríbete al canal Quiero decirlo, ¿qué? ¡Viva el vete!